¡Suscríbete al canal! ¿Plancton? Un pueblo de mierda. ¿Qué me va a contar? ¿Seguro que es usted mi doctora? Estás tomando antipsicóticos. Pastillas para locos. ¿Cuánto tiempo llevas tomando eso? Desde que era niño. ¿Por qué? Tengo tendencia a mandar a la gente al hospital. Y a veces también veo cosas que no están ahí. ¿Quién dice que no están ahí? Eres igual que tu padre. Pero parece que has heredado mi carácter. Eso es interesante. Te has quedado pálido como un fantasma. No tendrás fiebre. Eres mi madre. Me alegro de verte, mon amó. La misma que mató a todas esas personas y les absorbió el alma. Y luego me abandonó de niño y mató a mi padre, esa madre. Bueno, a ver, sí que hice algunas de esas cosillas. Pasaba por una mala racha. Pero te diré una cosa. Yo nunca, nunca, jamás te abandoné. ¿Enviaste a uno a cortarme la cabeza? No, nunca, jamás te abandoné. ¡No, nunca, jamás te abandoné! ¡No, nunca, jamás te abandoné! ¡Gracias!